Hola, estoy acá en Minecraft, estoy acá en un video, estoy acá en Superflat, estoy en Survival. Uh, vaya cosas que me dieron, cosas muy varias. Esperen un segundo. Ya. Un mini paro. Papi, Dios. Vaya cofre. Rompo esto. 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 Y esto. A ver. Pum. Tengo esta madera. Tengo esta madera. Tengo esta madera. Y ya no más. A ver, ¿qué más? A ver, entonces. Sí. Oveja. Oveja. Tengo madera, pero no. Cama. Oveja. Oveja. No sé qué es ese, las tet. Hey, oveja. Gracias. Pero esperen. What? What time? Teleportú. Teleportú. Ah. Pues no, bueno. Ya. Ya, sí. Don. Don. Ah, sí, no sé ese tonto. Punto de control. Una mañana. Esperen. What? No. Una mañana. Brasión. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver con las altas naves Sí, 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 sí Arriba, arriba Arriba Vamos a ver, arriba Acá arriba A ver, ¿a dónde tengo que ir? ¡No! Tengo que irme hacia allá ¡Acá, acá, acá! ¡Parkour! ¡Porfa! ¡Ya vuelvo! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Papá! 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 Ya regreso, hago un corte 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ven, nada! ¡Sí! ¡Es lo que dice! Rompe todos los videos Dice que rompe todos los videos Falta este ¡Vamos! Ya salió Espérate, no puedo subir por ningún lugar No, este mapa está bogeado ¿Por dónde crees, mapa? ¿Que me...? ¿Escuché algo? ¿Ah? ¿What? ¿Que me puedo craftear con esto? A ver... Tal vez... ¡Ah! Sí, ya sé, ya sé Por esto es que me decía que... ¡Ah! Niño Acá pongo esto ¡Ah! Ya sé Ya sé Es que... Me engañáis mucho ¡Ah! ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé, pero no tiene que hacer! Ok... ¡Ah ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Minha está crafting table No sé qué pasó ¿Pero en dónde reyos está la puerta? No, para Hola Bueno, igual no pasará nada A ver, ¿a qué lugar más? Dice, entra, entra, acá No Bueno, pues ahora ¿What? Bueno, pues por ahora Pues Pues Si quieres Pues desabriré la puerta Quemad solos Quemados Ustedes Ustedes lo que harían, pues se queman Comida, comida Yes, yum, yum, yum Maizanahoria Maizanahoria Trigo Wow I want a little blue Aperto 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 No Si No 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 ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Ah, no es que sí, eso no, ya es joder! ¡Cosre más! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! Es que... ¡Pablo! Mira! Hago malabares en Minecraft ¡Pablo, mira! Hago malabares en Minecraft ¡Mira! Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Hey, buenas a todos, que estoy en Minecraft 1.9.4, estoy acá en un mundo super flat, en el que estoy acá, con un nuevo mod, en mods, 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 y muchos mods, hey, así que vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Necesitaremos, primero me quitaré todas estas cosas del inventario, bla, 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 quítense cosas, bla, 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 lo primero que vamos a hacer, ya sé lo que voy a hacer, bueno, los materiales que necesitaremos es, madera, esto, Necesitaremos también, braca, bueno, y esos serían todos los materiales, que necesitaremos, para hacer esta casa, bueno, empezaré, cogiendo, las maderas, las maderas, move inédas, leo en braz, maderas, 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 más الس, maderas. lo primero que vamos a hacer es un 5 por 5 es que hay un colo vertebral exacto como lo ven en cámara si tú yo moriré pues que sería un 6 por 6 1, 2 ¿recuerdas a este? sí a la que pagamos ok, acá sigo a ir sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, bueno, sería 1 acá sería subiremos 5 así sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 uniremos 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 así que nos iremos de acá romperemos estos dos espera yo no quiero que se vea así, lo veo así que uniremos esto así dejaríamos una especie de dos así por acá pondría esto digo, pondré ajá se ve bonito sí, sí, sí no quiero que que no sé hablar soy mal bucalizado acá está acá esto por acá sí y acá cogemos esta losa perdona perdona pero el ruido es que está mal el micro no puede presencia toda mi lindura acá acá haría una trampa para el jugador que está entrando miren el jugador ni podrá salir miren va si va uy ¿qué es esto? no y es muy eficiente ¿sabes cómo lo haré? miren cuando el jugador entra es que es que miren pondré por acá arena arenisca arenisca o lo que parezca como ser arena así que pondré la linda arenisca acá perdón por la lluvia y espero que les haya gustado el video de hoy no olviden suscribirse darle like y nos vemos en el próximo video chao chao ¡Gracias!